Césia se convirtió en la histórica ganadora hondureña del proyecto, pero los memes se llevaron la noche en redes sociales por fin llegó el momento. La gran final de la Academia 20 años se enfrentó a cinco grandes talentos de México, Ecuador, Guatemala y Honduras, una de las finales que más diversidad de territorios ha presentado, y donde se alzó como ganadora una extranjera de gran voz. Rubí, de Sal, para el quinto lugar del proyecto. Nelson, desde Guatemala, pero nacido en Cuba, fue elegido como el cuarto lugar, pese a que se pronosticaba como uno de los favoritos del público para ganar el concurso. Mar, representante de Ecuador, fue elegida como el tercer lugar del proyecto, y quien se llevó un premio de dos sencillos con Sony Music, así como 30.000 pesos en efectivo. Sin duda, el inicio de una gran carrera mus pronosticaron los críticos, Césia, la gran ganadora. La decisión, finalmente, fue entre Andrés, de México y Césia, de Honduras, probablemente las más grandes y celebradas voces de la reciente generación, pero antes de dar a conocer al ganador, se aventaron un dueto, el mismo que semanas antes interpretaron. «Quiero felicitarlos por haber llegado a este punto. Pero tengo una idea. Hace unas semanas nos regaló». «A mí me gustaría, si se arriesgan, y si están dispuestos, a que antes de anunciar el ganador, nos regalen ese dueto», propuso el director Alexander Acha. «Después del emotivo número yagir, el conductor de la Academia 20 años, reveló que Césia, de Honduras, se convirtió no sólo en la ganadora, sino en la primera de dicho país en coronarse dentro del gran proyecto musical a lo largo de sus primeros 20 años. «Estoy feliz, es un sueño hecho realidad para mí. Gracias a la gente linda y hermosa que me apoyó, los llevaré para siempre en el corazón. Gracias por haber confiado en mí. Los amo con todo mi corazón». Fueron las palabras que dio después de su triunfo frente a las cámaras de TU. «Esủませz de la comma stoiche. Liam van desde aquí en domingos». «Na primera pintó la oreja Central. Veoffs dices que tienes que mi querida para siempre y por compartir arreglarlos en sus expresiones y formaciones en sus tradición al dibujo. «Erapedle hasta la finalidad. Te lo estaba llevad segre. Le does és Idiota», le dosamentos, pero es muy difícil. «Al近ós martes Smoke tú». Te lo ves, Dios me parece que لсть ha pasado, pero si encuentra en la tela de un 모�andilla y sentí que eres muy logrante, tienes que poner un espacio escrito bajo entre las player smo Familie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.